Este viernes 3 de abril, quinta semana de cuaresma, ya nos acercamos para poder vivir intensamente la Semana Santa y poder con gozo celebrar el misterio de la resurrección de Jesucristo. El día de hoy está con nosotros el padre Manuel Cubías, con él conversaremos acerca de las intenciones del Papa Francisco en estos diferentes momentos de oración, celebración y también de reflexión que nos ha impartido a lo largo de esta semana. Manuel, buenos días. Buenos días, Renato. ¿Cómo estás? Efectivamente, el día de hoy el Papa Francisco en la celebración de la Santa Misa ha tenido presente a diferentes, digamos, miembros de la sociedad. Se ha referido especialmente a las personas sin hogar, a las personas que viven en las calles. Ha visto, decía una foto que le ha impactado bastante en los periódicos, que en un estacionamiento habían personas que estaban ahí, hacinadas, porque no tenían a dónde ir ante esta epidemia que está afectando y golpeando a diferentes países del mundo. ¿Cuáles son las otras intenciones que el Papa Francisco ha mencionado y, sobre todo, ha encomendado en las celebraciones eucarísticas en la capilla de la Casa Santa Marta? Sí, Renato. Ciertamente, el Papa ha querido ayudarnos, pienso, a que tengamos una mirada mucho más abierta, mucho más amplia sobre la realidad. Y él ha puntualizado varios temas que de otra manera quedarían como ocultos tras la cortina del coronavirus. Por ejemplo, uno de los temas recurrentes es el tema del armamentismo, el tema de decir no a la guerra, no a las armas. Es tiempo de dialogar para ponernos en consonancia con los retos de este momento, pero también para caer en la cuenta de que las guerras no ayudan a resolver ningún problema, ni político, ni social y menos económico. También el Papa ha mostrado su preocupación por aquellos católicos que podemos ser débiles en este momento. Y esa debilidad la mostramos a través de no confiar plenamente en Dios. Y entonces el Papa, en reiteradas ocasiones, ha insistido en la necesidad de que seamos católicos, cristianos, que confiamos en nuestro Dios, que Dios camina a nuestro lado, que no nos ha dejado solos, y que entonces nuestra fe tiene que empujar, tiene que salir adelante en medio de las actuales circunstancias. Otro tema que también ha estado presente en estos días es el tema del agradecimiento. El Papa ha agradecido varias veces a todos aquellos que trabajan en los servicios esenciales. hablo del personal sanitario, médicos, enfermeras, toda la gente de los hospitales y todas las personas que ayudan a mantener vivo el sistema, viva la sociedad. Es decir, desde aquel que recoge la basura o al policía que está verificando que se cumplan las normativas de emergencia, el que trabaja en los autobuses como chofer. Es decir, toda esta gente que a veces no vemos su trabajo, pero que ahí está y que es sumamente importante. Y que gracias a ellos de repente estamos afrontando esta situación de emergencia sanitaria de un modo diferente, con esperanza, porque hay gente que está efectivamente, como dices, trabajando y dando un poco de sí. El Papa decía en una de las celebraciones en Santa Marta, decía, son gente que dan la vida y que donan la vida en su servicio hacia la comunidad. Otro aspecto también que tocó en este sentido era el aspecto de la gente pobre, de la gente que ya va sintiendo los estragos, digamos, de esta crisis y que decía el Papa, no tienen muchas veces para poder dar de comer a sus hijos, a su familia y también pensar, como decíamos al inicio de la transmisión, en esta gente pobre que está en la calle. Bueno, ciertamente, si pensamos en América Latina, los países de donde venimos, más de la mitad de la población tiene empleo informal. ¿Qué significa esto? Que trabajan día a día y lo que ese día ganaron, ese día comieron. Con las medidas que se van tomando, pues resulta que esta gente no puede salir a trabajar, tienen que pasar en cuarentena y la gran pregunta o la pregunta del millón, como decimos algunos, es, ¿y entonces de qué van a vivir? O sea, ¿quién va a hacer algo? ¿Quién les va a ayudar? O sea, hasta el momento hay discursos, pero siguiendo las noticias, en pocos países realmente se está ayudando a este sector de la población que es numeroso y que representa, pues, no solo la persona que vende, sino la familia a la que está sosteniendo. Entonces, creo yo que este es un tema sobre el que hay que llamar la atención en términos de que nuestras sociedades se habían olvidado de ellos totalmente y que ahora empezarán a pasar hambre. Y entonces, la gran pregunta es, como sociedades, no solo como iglesia, como sociedades, ¿qué hacemos ante esta situación? También este miércoles salió una publicación en el Observatorio Romano acerca de las personas, digamos, los sectores que son más vulnerables en la sociedad, sobre todo los pobres y los migrantes. El secretario general de Caritas Internacionales decía que son un sector de la población bastante afectada por este virus, por esta epidemia. El Papa también ha tenido momentos especiales para poder llamar la atención acerca de los migrantes. ¿Cuál es la situación en América Latina y en el mundo frente a este COVID-19? Bueno, justamente, ayer conversábamos con una persona que trabaja en la frontera entre México y Guatemala, en Tapachula, y nos explicaba que aquí se nos viene un drama enorme. Es decir, gente que esté estacionada porque no se le ha dado ningún tipo de documento que avale seguir el camino hacia la frontera norte y que entonces, bueno, están hacinados ciertamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar? O sea, son presas fáciles de quedar enfermos y de que aquello sea una situación sanitaria catastrófica, por decir algo, pero lo mismo sucede en la frontera norte de México con los Estados Unidos. Hay campamentos y la gente está, pues, amontonada, podríamos decir, lo cual es muy grave. Entonces, digamos que para los migrantes el COVID-19 no es más que un peligro añadido a los peligros que ya están sufriendo. El peligro de las bandas, el peligro del maltrato, el peligro de la incertidumbre total de no saber cómo se va a resolver su situación. Entonces, este es un añadido, diría. Sí, el peligro también de la trata, donde puedan caer la esclavitud, sea de la prostitución o del trabajo forzado. El peligro también de los niños, que muchas familias, mucha gente migra con su núcleo familiar completo. Entonces, están expuestos a todas estas cosas que has mencionado. Pero también, desde el punto de vista de América Latina, esta pandemia nos pone otra cuestión, que es la cuestión de los pueblos originarios y los pueblos amazónicos. ¿Cómo están ellos afrontando, aparte del temor general que hay en la población y en la sociedad, es una población también bastante vulnerable ante esta crisis sanitaria? Ciertamente. ¿Por qué? Porque en los ambientes en los que estas poblaciones se mueven, son ambientes menos contaminados. Esto en términos de salud significa que están bien. Sin embargo, cualquier virus, y este es un peligro enorme, lo único que va a representar para ellos es debilidad. Entonces, ya lo vimos en los tiempos de la colonia, cuando los europeos llevaron una cantidad de enfermedades que arrasaron con poblaciones enteras indígenas. Dios no quiera que esto se repita en este caso del COVID-19. Pero ya, por ejemplo, la Repam, el secretario ejecutivo de la Repam, Mauricio López, advertía sobre este tema, que es un tema que lo tenemos a las puertas. Es decir, es una situación grave ante la que los gobiernos, los nueve gobiernos, pareciera que están haciendo muy poco por prevenir que suceda una catástrofe humanitaria. Manuel, finalmente ya vamos llegando hacia el final de esta transmisión. Nos quedan dos preguntas, dos cuestionamientos. Una se refiere a nuestro estilo de vida. ¿Qué va a suceder después de que termine esta epidemia? ¿Qué va a suceder después de que terminen las restricciones que los gobiernos han ido adoptando a lo largo de estas semanas? Y la segunda que muchas veces nos preguntan a través de las redes sociales es ¿qué está haciendo la iglesia en los diferentes lugares a nivel de iglesia universal y a nivel de iglesia local para poder ayudar, sostener a esta gente vulnerable, afectada por este virus? Bueno, en relación a la primera, yo creo que esta epidemia o esta pandemia tendría que ser un punto de inflexión para la humanidad entera. Es decir, no podemos seguir con nuestro modelo de consumo, no podemos seguir con este modelo tecnocrático que lo único que busca es la acumulación del dinero. O sea, no se puede. Hemos llegado a un punto en el que hemos invertido tanta energía, tanto esfuerzo, tanto dinero en la tecnología y no somos capaces de estar prevenidos y de enfrentar sin víctimas una epidemia. Entonces, no es posible. O sea, este modelo económico no nos lleva a ninguna parte. O sea, está demostrado. No porque lo diga yo, sino porque los hechos hablan por sí solos. En segundo lugar, la iglesia en América Latina, en concreto, y en España están haciendo un gran esfuerzo. Las Cáritas tienen diversos programas de atención. Por ejemplo, la Cáritas española, que tiene más recursos, destinó un millón de euros justamente a atender a las víctimas. En muchos lugares, por ejemplo, en El Salvador, las Cáritas están recolectando víveres para poder ayudar a la gente que no tiene, a la gente que, bueno, que se ha quedado sin trabajo y empieza a pasar hambre. Entonces, medicamentos, en el caso del sur, en Amazonía, las diócesis están trabajando por, primero, concientizar sobre el tema de la necesidad que tienen los pueblos originarios de prevenir y, en segundo lugar, la obligación de los estados por este sector de la población, que no lo pueden ignorar. Entonces, digamos que hay todo un movimiento en el mundo por servir, por ser solidarios, laicos, sacerdotes que están dando realmente su vida por esta causa. Solo un detalle, por ejemplo, en Italia han muerto más de 60 sacerdotes ya por el coronavirus. Este es un dato que lo que nos dice es que estas personas estaban sirviendo, o sea, que no se quedaron encerradas en sus casas. Entonces, igual con hermanas religiosas, igual con cantidad de laicos que están trabajando desde los hospitales. Bueno, por ejemplo, en el caso de Sicilia hay un sacerdote que era neumólogo antes de entrar al seminario y entonces ahora está sirviendo como médico. Entonces, claro, pienso yo que este momento es un momento decisivo para la iglesia en términos de servicio, pero también para la humanidad en términos de cambio de mentalidad. Sabemos que también muchas congregaciones religiosas están dando un servicio con alimentos, con vestido y con apoyo incluso de sus estructuras para poder acoger a los pacientes del coronavirus. Sabemos también que muchas parroquias e iglesias están haciendo lo mismo, poniendo a disposición la infraestructura que tienen para poder acogerlos. Gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. No sé si tienes un mensaje final a vísperas y a pocos días de iniciar las celebraciones de Semana Santa. Bueno, quizá lo primero es no tener pánico, ¿verdad? O sea, entiendo y todos entendemos y todos lo sentimos en el aire, ¿verdad? La preocupación, pero la Semana Santa es esperanza. Entonces, el pánico es justamente la negación de la esperanza. En este sentido, que lo que resuene en nuestro corazón sean esos cantos, esa palabra de Dios que nos anima a creer en ese Cristo que nos da la esperanza. Ese sería quizá mi mensaje, ¿verdad? Y que nos demos ánimo unos a otros. El miedo vence cuando estamos solos. Me decía alguien en mi tierra, decía, el miedo de uno lo mata, pero el miedo entre dos, pues es menos. Así que, ¿y el miedo entre tres? Pues era menos todavía. Ánimo a todos, ¿verdad? Que todos estamos con cierto miedillo, pero Cristo resucitado nos tiene que dar el ánimo que nos hace falta. Buen día a todos. Muchas gracias, Manuel. Y con este mensaje de esperanza, los invitamos a seguir en sintonía a través de nuestros diferentes canales, en las redes sociales y también en nuestra página en vaticannews.va. Los dejamos con este canto, un canto de esperanza que también nos anima y nos alienta a seguir adelante. Muchas gracias.